Ya, iré despacio y punto. Pues no hay polvo. Ya, ya. No, dale, dale. Si es la primera vez que bajamos. Iremos despacio. Menudo polvo. Tranquilo que resbala, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto resbala un montón. Si, la tengo que bajar más, ¿no? Bajar al tope, tío. Yo la bajaría un poco más. A tope. A tope, a tope. Si. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. que había un trozo para la izquierda, ¿no? a la derecha, ¿no? tranquilo, esto si te lo conoces pum 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 pa' allí, pa' allí pa' allí, papá pa' allí, papá